Arranca la pista de Greggfest Vivientes. Son tres miércoles, por lo menos, los que vamos a tener por delante. Este es el primero. En el día de hoy vamos a decidir quién va a la semifinal de Supervivientes y a la semifinal de Zombies. Esos serán los mejores y los peores de la ronda de hoy. Con tres pruebas, la primera va a ser de Deathmatch y luego va a haber dos carreras. Los dos mejores del Deathmatch con Respawn, los dos que más arriba estén, junto con el podio de la primera carrera y la segunda carrera, esas ocho personas tienen derecho a inmunidad en forma de coche. Un coche mejor, con defensa, y el que no consiga la inmunidad va a tener una birria de coche. Hoy corremos nosotros, pero es que la próxima semana podéis correr vosotros. ¿Cómo? Pues cada uno de los que nos veis aquí vamos a tener que elegir un invitado para la próxima semana. Así que todos atentos a dar la murga aquí a esta gente que estamos aquí para que alguno de ellos os invite. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Photorazer, la baja que tenemos hoy de última hora. Todavía no sabemos si Jorge va a ser baja o no. Flashback. ¿No lo encuentras en el server? ¿Si tienes a alguien? No, es que yo lo estoy jugando en Xbox. En plan del Game Pass. Hostia. Eh, no se puede. ¿Cómo que en Xbox? Pues esto es PC, cabrón. No es compatible. Desde el Game Pass, desde el Game Pass. No, 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 para, para. Ey, me están escuchando. Ya. ¡Horbas, cabrón! ¿Cómo la alias tanto? End of Flashback. Os doy vuestro segundo de oro. Por ejemplo, empiezo yo. Yo digo que voy a ir por la zona de zombies. Billy Cherokee. Voy a ir por la zona de zombies. Charlie. Te ves de superviviente, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Deuron. No lo sé, diría que zombie. Eka. Me veo super zombie porque voy a correr en volante. Pepe Taker. Empotrando voy a llegar a ser superviviente. Guillem. Espero estar en supervivientes. Ignars. Yo pa'lante. Yo pa'lante de supervivientes directo. Vale, Jorge va a zombie. Breakfast a fondo. Yo zombie. Horpa. No me veo ni de zombie ni de superviviente. Me veo desubicado, así que... Una B. Josepo. Mira, yo creo que con zombie me voy a quedar, ¿eh? Luiso. Yo lo único que espero es salir como superviviente. Senikmi. Pues yo creo que voy a ir de zombie, seguramente. Terminamos con Henki. Me veo como superviviente. Mira que 120 segundos más rápidos. Dios, qué locura. Vamos. Dios, qué coño. Vamos, Eka. Pumba. Dios, colega. Uy, jorpa. Es muy la madre, hijo de... A la madre. Perdón. Uy, un hate apareció por ahí. Luiso. A ver, por favor, el bukake. Por Luiso. Me ha chido a alguien, ¿no? ¡This is Sparta! ¡Pepe! Por favor, ¿cómo no te han destrozado? La madre, qué hostiazo. Me ha dolido a mí, Pepe. Funaron. Funaron. Ay, Chordi. Chordi. Chordi lo regala. Ay, que Chordi lo regala. Cabrón, vamos ahí. Guillén, tarde. Si no te habrá petado alguien. Hostia, Guillén, ahora sí, cabrón. Vamos, vamos, vamos. Me, pero que acaba de aparecer. Para cazar a su presa, necesita situarse sin ser vista a unos 50 metros de su futura víctima. Donde las dan, las toman, ahí. Uy, de amor, uy, de amor, que he venido. Dios, Dios. Billy destruido. Billy, la verdad. Dios. Te lo quité, Luiso. Te lo quité, Luiso. Eh, voy cuarto. Chordi. Le ha sacado la Chordi ahí. Dios, Dios mío. Vamos a por Sanity. No, 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 no. Toma. Qué hostiazo. Qué buena esa, eh. Yo siempre venía con la hambre, tío. ¿A estas horas? Daño crítico no. Oye, Aponso, ¿qué haces así? Qué bonito. Ay, que me estaba, me estaba recuperando. Uy, Ignacio. A ti sí que te tengo ganas, Ignacio. Adiós. Vamos a seguir otra. Oye, Guillén, ya está bien, ¿no? Gracias a fuego. Qué cabrón. Vale, asistencia. Bueno, Mike. Un haker, ok. Es hora de impresionar a esta chica. Tiene un juego de pies fantástico. Movimiento sexy de plumas con paso lateral. Distribuidos. Segundos. ¡Oh! Bueno. Hostia, me has mandado fuera del ring. ¡Oh! ¡Fatán! 3, 2, 1. ¡Top 5, top 5! Not bad. Segunda prueba, prueba de carrera. Primera carrera. Ahí va. Ahí va, tío. Mira. Compañía, Horvath. Haces compañía, Horvath. Pero salimos. Es que no se puede salir, que es todo automatizado. Pa'lante, pa'lante. Se corre, a poco. Pa'lante, pa'lante. No hay reses. No hay reses. Mira el Billy, qué cabrón. Pero me queréis soltar, que me tenéis abrazado. Que me tenéis abrazado. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós. Virgen. Vamos a ser inteligentes. No meternos en la pelea. Vale, pero vamos a intentar. Yo metiéndome en la pelea. ¿Por qué has hecho? ¿Qué has hecho, Luis? ¿O qué has hecho? No le des tantas vueltas a las cosas. Oye, Deuron. Acabo con el culo mollao. Hay que pensar menos. Culo mollao. Me he quedado dos redas. La botana. Puto Guillem. Pero, tío, lo siento. Porfa, lo siento. Nada personal, Horvath. Nada personal, Horvath. Vale, vale. Es que no leo. Pero, por lo que me he traído. Tío, va a haber justicia. Existe la justicia, señores. Existe la justicia. La justicia. No estás pasando bien, ¿eh? Vale, no le pide. Donde las dan, las toman. No, no, qué dios. Donde las dan, las toman totalmente, tío. Esta es la tercera, última prueba para conseguir coche de inmunidad. Vamos. Vuelta de formación. La primera es de formación. La primera es de formación, ¿eh? Arranca el gran premio. Sí, claro. Gracias. Igualmente quiero. ¡Pam! ¡Pam! Apoyarte a otro sitio, ¿eh? ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Que me petáis el ordenador! ¿Cuántos primeros? Billy, tres. ¡Billy! ¡No! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Mierda! ¡No! ¡El restablecimiento, tío! ¡No! ¡Me cago de cargar a Funso! ¡Me cago de cargar a Funso, chaval! Un rápido repaso. Aquí los hombres sufridores. Van a ser. Deuron, Eka, Pepe, un servidor. Guillén, Horvás y Seniki. ¡Vale, let's go! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No te haría poder dejar! Yo me revelo. Yo voy a por... Vale, vamos allá. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. ¡Hostia, mierda! ¡Vamos a ver qué hacemos! ¡No! ¡No! ¡No me voy a pasar, Billy! Ahí lo parecía. Creo que hemos hecho hasta apuesta. Voy a hacer cosas. ¡No! Pero es que siempre... ¡No he contido algún golpe, Pepe! ¡Pero las motos, coño! ¡Qué de Euron! ¡Hostia, qué buena, Indy! ¡Qué buena, qué buena! ¡Oh, Billy! ¡Qué buena esa, eh! ¡No me viste! Mirad a Jorge Sprinter. Bueno, con no ser el primero a morir, ya me conformo. ¿Cómo se estás tirando? Mirad a Jorge Sprinter. ¡No me viste la carrera de Racing! ¡No me viste nada con nadie, cabrón! ¡Cómo te escondes tú! ¿Pero qué ha pasado ahí? Si tenía vida. ¡Es que me ha pasado de la puta! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha timado el juego! ¡No te has tocado con nadie! ¡No te has tocado con nadie! ¡No te estaba buscando cuerpo para dar! ¡Muchas gracias por esta gala inaugural a todos los que habéis estado!